Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos acompaña Cecilia Zavala. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar dos músicas, una canción mía que se llama Equinoccio y después una versión de una canción muy conocida de la gran Violeta Parra, Volver a los 17. Buenísimo. Antes de escucharte nos gustaría saber qué es esencial para vos en tu vida. Para mí lo esencial es poder cultivar la empatía con el otro, el ponerse en lugar del otro, salirse de uno mismo como para poder compartir con el otro las cosas simples de la vida. Bueno, muchas gracias Cecilia. Te escuchamos. Te escuchamos. Todo se desprende en el otoño, las pieles caen, los seres mutan, El amarillo danza en las calles, presintiendo viejas certezas. Todo se desprende en el otoño, el olor a café en los bares, pendiente se desliza hacia el río, Emigrando en el viento, mágica luz de otoño, bendita luz de otoño, Orillas húmedas de sabores nuevos, música remolinada y sensual, Escondida en los adoquines. Oh, 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 oh En candilados los verdes caen Maravillas que interrumpen el silencio De las tardes y las horas Mágica luz de otoño Bendita luz de otoño Orillas húmedas de sabores nuevos Música remolinada y sensual Escondida en los adoquines Y los días y las noches son iguales Y la rueda azul sigue girando Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena que nos ata en el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja Dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo con su cariño Nos vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Aie 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 Gracias por ver el video.